Bolivia decide 2019 Serán las elecciones más trascendentes de los últimos tiempos en el país Hablamos de ellas en casa, en la oficina, entre vecinos, amigos y hasta desconocidos Y es que ese día Bolivia decide, que compromiso más trascendente con el futuro Caminamos juntos hasta ese momento, con el análisis, las proyecciones y el debate respetuoso pero candente A partir de este primero de agosto, el ciudadano pregunta y los candidatos responden Todos los días, a partir de las 22.50, Bolivia decide por tu canal favorito, Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT